Hola, muy buenas y bienvenidos a DKH MegaCubo Games. Hoy traemos un vídeo para hablar de las últimas novedades de Age of Sigmar. Y es que si no sacamos vídeos con frecuencia, nos comen, nos comen, no paran de sacar novedades. Una de las últimas ha sido la presentación de este personaje, del que estáis viendo aquí la ilustración, que es uno de los nuevos héroes que vienen incluidos en la nueva facción de Nighthound. Este concretamente es Reikkenor de Grimhilder. Y las habilidades, aparte de poder volar, bueno, unos atributos de 7 heridas, movimiento de 14 pulgadas, salva 4, psicología 10, tienen las siguientes habilidades. Una que es Corpse Candle, es algo así como velas, cadáver o algo así. Y lo que hace es lo siguiente, que te puedes elegir a ti mismo o a una unidad enemiga que esté a menos de 12 pulgadas, y la figura que tú elijas, o sea, la tuya, el personaje o el enemigo, sufre una herida mortal. Si la herida mortal ha sido aplicada a una miniatura enemiga, añades 1 a tu tirada para lanzar hechizos. Sin embargo, si te lo has infligido a ti, añades 3 para la tirada de lanzar hechizos. Esto creo que lo tiene también el Unclan One de Nurgle. Luego tiene la habilidad etérea, típica de los Nighthound, que ignora modificadores positivos o negativos para las tiras de salvación. Tiene este el toque tétrico terrorífico, Rifle Touch, no recuerdo la traducción en castellano. Que es que si sacas un 6 en tiradas para impactar, pues haces dos heridas mortales. Tiene otra habilidad que se llama Rippet like corn, que Rippet ahora mismo no sé lo que es, bueno, lo que sea. Dice que puedes volver a tirar tiradas fallidas de impacto para ataques que estén hechos con Fell Ripper. Fell Ripper es la primera arma que tiene, que tiene alcanza 2 pulgadas, 4 ataques, impacta 4 y era 3, esa re-1 daño 2. Pues con esa. Puedes re-rolear esas tiradas si la unidad objetivo tiene 5 o más miniaturas. Luego también dice que es un mago que puede castear un hechizo, puede lanzar un hechizo e intentar dispersar otro. Y conoce los hechizos Rayo Arcano, Escudo Místico y Greystorm Spells, hago así como Tormenta Espectral. Que lo que hace es lo siguiente, dice, Greystorm tiene una dificultad de lanzamiento de 7. Si el lanzamiento es exitoso, elige una unidad enemiga 12 pulgadas del castador, del hechicero, que sea de más visible. Esa unidad sufre 1 de 3 heridas mortales. Si alguna miniatura de esta unidad ha sido asesinada como resultado de este hechizo, esa unidad inmediatamente sufre adicionalmente otro de 3 heridas mortales. O sea que es un bicho que bueno, que no está nada mal, mete unas toñas curiosas. La siguiente cosa que queríamos, que aunque ya hemos visto fotos del personaje y demás, sería la mortarca nueva, ¿no? Que todo el mundo está esperando de la que se rumoreó, que si sería Ariel, creo que se decía, ¿era? O la hija de... la hija no, o joder, Isabela, que al final ya vimos que ninguna. O bueno, es Lady Olymder. Y si guarda scroll, vamos a verlo, porque este es un personaje que va bastante a mortales. Vemos que tiene movimiento 6, 7 heridas, coraje 10 y salva 4. Tiene dos ataques distintos, que hacen un total de 9 ataques. Especifica que los compañeros que lleva, los banshees que lleva la miniatura son... Se considera montura, afecto de reglas. La verdad es que ahora mismo no sé a qué se refiere, porque no me doy cuenta de ninguna regla que afecta a monturas. Algo... me estaré pasando por alto. Pero bueno, tiene las siguientes habilidades. Etherea, que es la típica de los Netham, como decía antes. De The Frightful Touch, lo mismo. Tiene una que se llama... Arenas de tumba del tiempo, algo así. Que dice, una vez por batalla en tu fase de héroe, puedes elegir e infligir 1 de 6 heridas mortales en un héroe enemigo que esté a 6 pulgadas o menos de esta miniatura, o curarte 1 de 6 a ti mismo. Otra habilidad es Lifting the Veil. Lo que dice que es, al inicio de tu fase de héroe, elige una unidad enemiga a 12 pulgadas de esta miniatura que sea visible y tira un dado. Con un 1 no sucede nada. Con un 2, esa unidad sufre un número de heridas mortales igual a la tirada. Además, si alguna miniatura enemiga ha sido asesinada, ha sido matada por esta habilidad, inmediatamente te sanas 1 de 3. O sea que es una figura que va bastante a recuperación. Es bastante tanque en ese sentido. Otra habilidad, la de Mortarca, que se añade 1 al número de miniaturas que huyen de los enemigos después de haber realizado el chequeo de acobardamiento si están a 12 pulgadas o menos de esta miniatura. Otra, Will of the Demons, esta me suena que la tenía el Charlie Mortis, o al menos el nombre, que es al principio de tu fase de disparo, lanza 2 de 6 por cada unidad enemiga que esté a 10 pulgadas o menos de esta miniatura. Si la tirada por la unidad es mayor que su colaje, sufre 1 de 3 mortales. Tampoco está mal. Luego de magia se pone que puede lanzar 2 hechizos y que puede intentar expresar también otros 2 hechizos. Conoce los hechizos Rayo Arcano, Escudo Místico y Grif Stricken Spell. Ni idea, ahora mismo no caigo. Este hechizo, el Grif Stricken este, lo que hace es que tiene una dificultad de lanzamiento de 7. Si se consigue la tirada, elige una unidad enemiga que esté a 18 pulgadas de esta miniatura y que sea visible. Hasta tu siguiente fase de héroe, resta 1 a las tiradas para impactar de ataques hechos por esa unidad y añade 1 a las tiradas para impactar de ataques hechas con las armas a melee que tengan como objetivo a esa unidad. Bueno, ha sonado un poco lío, ¿no? Es lanzamiento de dificultad de 7, eliges un enemigo de 18 pulgadas que sea visible y le restas 1 para impactar a los ataques que haga esa unidad y añades 1 para impactar los ataques contra esa unidad. Igual así leído, queda un poco raro. Luego tiene una habilidad de mando que es que le puedes utilizarla solamente si esta miniatura es tu general y está en el campo de batalla. Dice, si lo haces, puedes devolver una miniatura que haya muerto en cualquier unidad en Nighthound summonable, o sea, invocable, que está a 12 pulgadas o menos de una miniatura amiga con esta habilidad de mando. Bueno, un poco floja, ¿no?, porque devolver una miniatura, pero bueno, es lo que hay. Y a ver, y el Kurdos Valencian, que este también lo conocíamos ya, este lo que tiene es 7 heridas, movimiento 6, salva 4, es un coraje 10, puede volar también, hace la misma especificación sobre los companions, sobre las mascotas o lo que sea, que pone que a propósito de reglas son tratados de la misma manera que una multuralismo que en la otra. Tiene las habilidades etéreo y firefull touch, como todos, y las que tiene exclusivas son, if I cannot rule, no one shall rule, si no puedo mandar yo, aquí no manda nadie, ¿no?, básicamente, este es un poco... Y desde el principio de la fase de héroe enemiga, después de que el jugador contrario reciba, eso está muy bien, reciba sus puntos de mando por el turno, sabéis que a la nueva edición en cada turno recibes un punto de mando extra, pues cuando eso ocurra al enemigo tiras un dado. Si sacas un 5 o más, le quitas un punto de mando al enemigo, hasta llegar incluso a dejarlo a cero, y tú, a cambio, recibes un punto de mando. O sea que en la fase de héroe enemiga, cuando el tío vaya a recibir el punto este de mando, tiras el dado, si se sale un 5, se lo quitas ahí y te lo quedas tú. Esta habilidad está bastante bien, está muy bien, me gusta mucho esta. Luego tiene Soulcrushing Smite, que es si la tirada sin modificar para herir de un ataque hecho con el Espectro Sepulcral, una de las armas a melee de esta miniatura, es de 6, este ataque tiene un daño de un de 6 en lugar de un de 3. Esta es la otra y la última habilidad, Saffer No Rival, que es que puedes rolear, puedes volver a tirar, tiras para impactar de ataques hechos con la misma arma, con la sepulcha del Espectro esta, si el objetivo es un general enemigo. Bueno, esta es muy adentro, muy condicional, quería decir. Y bueno, estos son los héroes de los Nighthound y estas son sus fichas, pero no acaba aquí la cosa, también nos han enseñado estos días que van a sacar el Battletomb de Nighthound, que ya lo sabíamos, de hace tiempo ya. Y uno nuevo de Storkers, el tercero de Storkers, que se supone que contendrá todo, esta semana harán una especie de preview, de que contendrá el libro, pero bueno, se supone eso, que contendrá todos los Storkers, a ver, a ver, a ver, que los jugadores de Storkers estarán ya un poco cansadetes, a ver si la tercera va a la vencida. La verdad es que el libro tiene buena pinta, lo que le ha aportado, es un arte muy chulo. Veis esta imagen también, bastante teatrica, ¿no? Parece un... casi un... un soldado de caos en vez de unas Storkers, ¿no? Al parecer le van a dar un enfoque un poco más oscuro a... más que oscuro, más adulto, ¿no? A ver, son Storkers, son unos de los chicos buenos entre comillas, pero tampoco son más gelibios, al final andan por ahí reventando cabezas, pues. Una vez que se les da un poco la pinta, supongo. Bueno, en los juegos de dados, estos hechizos exclusivos de facción, vemos que sacan los exclusivos para Nighthound y para Stormcast, y este supone, obviamente, que irán sacando con el tiempo, pues, para los demás ejércitos, ¿no? Y hay mucha gente pidiendo, ¿eh? El Serafón, que el Serafón es un famoso por su magia, enormes hechizos. Pues, o lo que lo harán, para el Serafón, para las líneas de Nagas y para todo el mundo. De hecho, uno de los hechizos que estáis viendo aquí, bueno, no sé si todos, de los Nighthounds pueden ser utilizados por Nagas. Y ya lo último, ya, respecto a Age of Sigmar, aunque no sea sobre el juego de Mesansi, es un juego para dispositivos móviles, tanto para Android como IOS, que saldrá este otoño. Está desarrollado por Pixel Toys, una compañía que ya ha desarrollado un juego de Warhammer 40.000, bueno, ambientado en ese universo, que la verdad es que tuvo bastante fama, fue bastante bien recibido, manejabas los Imperial Knights, creo, los caballeros imperiales, estos Transformers, ¿no? Estos robots gigantes que están muy chulos. Y, bueno, me han sacado un par de capturas, tampoco se sabe mucho por ahora, pero la verdad es que tiene... Bueno, a mí por lo menos me llama Trencil, seguramente con ser el juego seguro que cae, porque... Bueno, el bici que tengo yo ha hecho Siegmar y... Bueno, y a los videojuegos y a todo, malo será. Así que nada, aquí dejamos este video y os invito ya al siguiente, que será muy pronto, ya que por fin disponemos de la caja de Soul Wars, la caja de Inicio y la de Malin Sorcery, la de los Hechizos. Y hoy estoy grabando estos día 25 a las 10 de la noche. A ver, a ver, a ver si podemos grabar y montar... Quizás el día... Mañana no creo, que no esté tiempo... Si no está tiempo mañana para el día 27, seguro que tendréis el video de unboxing de Soul Wars y hablaremos en profundidad de ello, luego haremos una review del Generals y... Y, bueno, y de todo en general. Así que muchas gracias por estar ahí, dejar un buen like si os ha gustado el video, no olvidéis suscribiros al canal, comentar, compartir y todo ese tipo de cositas. Un saludo y nos vemos en el próximo video de DKHM World Games.